y que también repartió junto con los Reyes Magos más de 12 mil regalos en el municipio de Boca del Río fue el diputado federal Salvador Mansur Díaz. Más de 12 mil juguetes en colonias del Distrito 4 de Boca del Río serán repartidos a partir de este día 6 de enero hasta el próximo domingo, precisó el diputado federal priista Salvador Mansur Díaz quien convivió con pequeños de escasos recursos. Estuvo acompañado de los tres Reyes Magos Melchor, Caspar y Baltasar. La meta que el día de hoy estamos empezando a entregar de más de 15 mil juguetes para muchos niños de las familias de las colonias más desprotegidas. Dentro de la diputación federal estamos llevando a cabo una actividad muy intensa de la gestión social hacia todos los sectores vulnerables y estamos muy conscientes de que la crisis ha pegado muy duro y ahora en este día 6 de enero pues hay muchos niños que no les llegaron juguetes y por lo tanto entra en ese momento el espacio, la responsabilidad, el compromiso de los funcionarios públicos en mi caso el diputado federal quien estamos fungiendo de gestores con la sociedad civil para poder conseguir el mayor número de juguetes. Por otro lado el diputado priista reiteró que la postura del PRI es dejar de lado la reforma política si antes el presidente Felipe Calderón no manda una iniciativa para mejorar la reforma económica. El PRI está sin duda abierto a respaldar al presidente en todo momento como lo ha hecho desde el principio de esta administración, sin embargo antes escuchamos la voz del pueblo y la gente quiere una reforma estructural en materia económica que mejoren las condiciones de vida de millones de familias y hasta en tanto el gobierno federal no escuche la voz de los mexicanos y no le dé importancia a estos temas, la reforma política seguirá pasando a un segundo plano. El diputado federal reiteró que la bancada priista se mantendrá firme para buscar la forma de lesionar lo menos posible el bolsillo de los veracruzanos para Grupo FM Telenoticias, Teresa Cruz.